Vení, conoce y comproba que lo que siempre soñaste, existe. Las Corzuelas, barrio privado. Somos una empresa líder, dedicada a la climatización, brindando más de 40 años de experiencia a su servicio para la aplicación del confort residencial y comercial. Mediante un asesoramiento integral y personalizado, obtenemos soluciones ideales, ajustadas a su realidad, acompañándolo desde la planificación, supervisión y puesta en marcha del sistema, incluso llave en mano. Contamos con un excelente grupo humano para asegurar calidad, seriedad y respaldo, respetando los tiempos convenidos. Los invitamos a ustedes a conocer las más variadas ofertas de productos que ponemos a su disposición en Hiperconstrucción Libertad Rodríguez del Busto o al teléfono 476-2326, www.calido20grados.com.ar Hiperconstrucción, cuenta con 77 diferentes marcas y rubros, con características únicas, atención personalizada y especializada en cada uno de los rubros. Empezá a recorrer el camino que lleva hacia tu casa. Vení a Hiperconstrucción, Poeta Lugones. Nuestra empresa de excavaciones realizó importantes inversiones en el 2010 y 2011, con el objetivo de aumentar la productividad de su trabajo y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Con la compra de una excavadora Hyundai 320, Robex LC7, la empresa se posicionó con la única excavadora de Córdoba dedicada a obras privadas del sector inmobiliario, con la capacidad de excavar 1.500 metros cúbicos por día. Esta inversión permite optimizar los procesos y triplicar la producción. Esta empresa cuenta con un personal altamente capacitado, ingenieros especializados en procesos de trabajo y seguridad en las obras. Es importante destacar la capacitación permanente del personal para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Entre las obras que participa Diluca Excavaciones en la ciudad se destacan Cardinales, Nuevo Uzuquía, Torre Duomo, Casonos del Cerro, Edificios Nazareno, Alto Villasol y Tierra Forte, entre otros. ¡Consúltenos! Diluca Excavaciones y Demoliciones. Manteniendo siempre un concepto definido por espacios amplios y luminosos, garantizados desde una distribución que privilegia los ángulos rectos en todos los ambientes, los edificios Serena se instalan como un formato con marca registrada en Barrio General Paz. Les presentamos Serena 3, con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, cocheras, tipologías en dúplex, todas las tipologías con baños de servicio, con el ingreso jerarquizado a través de la recuperación patrimonial de la casona original, carpintería de aluminio de primera calidad, frente de placar con guías de aluminio, puertas de madera, paredes enlucidas en yeso, muebles de cocina bajo mesada con granito natural y bachas de acero inoxidable, muebles de cocina bajo mesada con granito natural y bachas de acero, griferías, artefactos sanitarios, pisos de porcelanato opcional en dormitorios, pisos flotantes de madera, calefacción central con caldera dual sin radiadores, ascensores de acero inoxidable, piscina, deck con solarium con las mejores vistas de Barrio General Paz, quinchos con asador totalmente equipado, espacios recreativos para niños, patio de lectura, loury, gimnasio, sistema contra incendio domotizado, comercializa, Hansen Barrientos, Boulevard Chacabuco 702, 434-3670, y Lima 1089, 424-8164. Del Sol Servicios, energía gratis para siempre, paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, calefones solares, climatización de piletas, turbinas hidráulicas, 03547 432 739, 434 267, www.delsolservicios.com.ar Adriana Propiedades, Venda, Alquiler, Administración, 11 años de trayectoria, en Barrio General Paz, Esquiu 412, 422 2050, 156 4547 49. Indus Parquet, más de 40 años fabricando los mejores pisos de madera maciza para el mundo. En Córdoba, Baltasar de Ávila 32, 484 84 63, www.indusparquet.com.ar Mergerián, asesoramientos inmobiliarios, Sucre 318 570 7050, Obispo Trejo 307 568 01330. Barrio Parque Norte, tu hogar en Montecristo. De rápido acceso por la Ruta 19, Barrio Parque Norte, se encuentra a sólo 20 kilómetros del centro de la ciudad. Te ofrecemos viviendas de distintas tipologías, de dos y tres dormitorios, cochera y con posibilidad de ser ampliadas. Cuenta con los servicios de gas natural, energía eléctrica y agua corriente, terminaciones de mamposterías, de bloques cerámicos y tapias perimetrales, aberturas metálicas y de aluminio, pisos cerámicos, baños y cocina con revestimientos cerámicos, detalles de guardas y mesada en granito natural. Con mucho éxito, se comercializa la segunda etapa con 52 viviendas en construcción, con precios desde los 280.000 pesos. No te pierdas esta oportunidad única de lanzamiento. Anticipo 20.000 pesos, cuotas desde 1.600 pesos, financiación propia. Recibimos a tu vehículo. Te esperamos en Casa Modelo para asesorarte en el emprendimiento, de lunes a domingos, en David Linares 655. Invertí seguro, al mejor precio del mercado y hacer realidad el sueño de tu casa propia. Barrio Parque Norte. Te esperamos. Comercializa. Inmobiliaria Zamora. Ambrosio Funes, 1253-0810-444-01227, www.inmobiliaria-zamora.com.ar De esta manera, hemos llegado al final de otra edición de Mundo Inmobiliario. Estos son productos y proyectos hechos por cordobeses, para nosotros y para el mundo. Les recordamos que usted también puede vernos durante la semana, los días martes, minutos antes de la crónica del mediodía. Muchas gracias. Auspiciaron. Hansen Barrientos. Conéctese con el placer de elegir. Nosotros nos ocupamos del resto. www.hansenbarrientos.com Interalumina, carpintería de aluminio de alta prestación, amoblamientos, productos especiales. Visite nuestro showroom, Avenida Recta Martinoli, 8679, 03543-421-307. Inmobiliaria Zamora, Ambrosio Funes, 1.253, 0810, 444, 01227, www.inmobiliaria-zamora.com.ar www.inmobiliaria-zamora.com www.inmobiliaria-zamora.com